muy buenas noches qué tal estimados seguidores de mi canal de jugando con la historia el tema de hoy va un poco fuera del tema de la guerra en el cual nos ponemos con la historia verdadera de amor detrás de la película del titán y no me refiero a leo ni a kate obviamente la verdadera historia conmovedora las cuales a todos nos movió el corazón en la siguiente se acordaron de una pareja de viejitos que justamente ponían cuando los violinistas ya estaban tocando después de orfeo más cerca de ti señor quiero yo estar esa misma precioso himno que también le encanta a mi cuñado de iso pero bueno resultaba que eran dos personas reales de apellido strauss y no solamente eran reales sino que también tenían una cantina de plata se acuerdan de una tiendecita en nueva york que se llama macy's pues justamente ellos eran los dueños y como están en primera clase siguiendo la regla de mujeres y niños primeros la dama tenía obviamente un lugar reservado ahí pero la señorita o señora disculpen ida me iba a dejar a su señor esposo isidor así que decidieron quedarse juntos y es algo que pues es realmente una esencia del amor porque vieron bastantes testigos que vieron esto y aunque la escena no se vio en el filme aquí les voy a dejar el vídeo de la parte que si se grabó más la parte donde es en su última aparición en la cual uno y está totalmente quebrado de llanto y 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 que justicia que triste de ser esta historia tan congredadora por favor Andrew pará ah no, tu no Andrew, tu se escapó con eso del relojito con los relojes seguramente va a ir al fondo del mar a hacerle un barco a David Jones pero no, tu André que ya estamos suficientemente feeling para estos momentos ah la música de los viejitos de APA que justicia nuevamente mi pobre corazón pero bueno señores hay que alegrarnos de que realmente pueda haber existido una historia de amor fuera del marco cinematográfico como dice el viejo conocido adagio a veces la realidad supera a la ficción y da pues gusto que una pareja después de 40 años quiera seguir estando juntas y hayan preferido irse juntos que separarse eso si es amor bueno señores ha sido todo esta hermosa noche espero hayan disfrutado el video los invito a visitar mi canal si les ha gusto el video denle like, compartan, etc, etc ustedes ya saben señores estamos viejos para estas cosas así que unos últimos saludos para mi amigo Mau y su enamorada novia la señorita Carmen feliz cumpleaños feliz cumpleaños un gusto conocerla y aparte para mis seguidores editores los cuales son los siguientes exactamente los puedo contar con esta mano Enzo de la lea napoleónica mi cuñado y son mi hermana y probablemente mi madre si es que salió a ver mis videos aunque sea 5 minutos de otra manera señores también a mi hermanita a mi abuelita que he visto hoy día y un saludo muy especial para mi señora esposa y para mi hija que por ahí está dando vueltas y en algún momento ver este video y dirá chale a esto se dedicaba mi papá cuando tenía tiempo libre pero bueno señores que tengan una excelente noche chau chau